¡Gracias! 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 En vivo, Dj poster holidays De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Tan saturrido y en pleno más que estamos La primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos Que nos importa, será porque te amo Pienso que te libera, que no es difícil amar Pienso que te libera, por ti me gusta cantar Siempre canto por ti, por tu amor que parece Que nace y que crece dentro y fuera de mí En vivo, DJ Pop Que no es difícil amar Esa que me liberas, por ti me gusta cantar Siempre canto por ti, por tu amor que parece Que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si grita el mundo, nosotros nos marchamos En paz te quiero, será porque te amo Si estoy conmigo, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Si soy tu amigo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo No estuve pensando, pensando en ti En vivo, DJ Pop Con mis ojos cerrados, pensando en ti Mírame bien, que no me puedo ya resistir No quisiera perder el control Pues es grande mi emoción Y en tres fue los dos regaños de ayer Los comparo con mi vida de hoy Mamma mía, siento otra vez Mamma, que es el gran cariño Mamma mía, es muy grande mi amor Mamma, siempre será niño Mira que soy tu aliento Mira que soy el viento Mamma, como el aire te ha insistido Mamma mía, dame más amor Mamma, dame todo tu calor Ha llegado el momento, ya se te sabe En vivo, DJ Pop Y gracias a tu amor puedo ya comprender Y por tener tu dedicación Y responder a mis quedas en convención Te dedico esta canción Que te sirve como inspiración Mamma mía, que es el gran cariño Mamma mía, siento otra vez Mamma, es el gran cariño Mamma mía, es muy grande mi amor Mamma, siempre será niño Mira que soy tu aliento Mira que soy el viento Mamma, como el aire te ha insistido Mamma mía, dame más amor Mamma, dame todo tu calor Mamma mía, siento otra vez Mamma mía, siento otra vez Mamma mía, es el gran cariño La duda que puedas tener Elimínala pues sabes Que por siempre te quedé En vivo, DJ Pop Por fin, por fin, no puedo Pero en ti Me atreví a profetar Pues de menos nuestras almas se pusieron a cantar Pensando en ti Tal vez tú quieras saber Que en mí siempre quiero contener Tu imagen que yo no podía volar Ni tu alma bondadoria Ni tus ojos las mirar En ti puedo opinar Que en mí no es de nada el día Porque estoy yo en ti Porque en mí piensas amor Se ilumina en tu alma Y la lluvia se dejó Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti En vivo DJ Pop En vivo DJ Pop Frente al mar Te besé Las olas me hablaban de ti Frente al mar Pude entender Que tú eres mi porvenir Por siempre Por siempre Por siempre 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 Te diré Eres mi amor Te arrepentiré Frente al mar Más estrellas como el sol En vivo A nombre de Dios En vivo DJ Pop En vivo DJ Pop Caminando en vivo DJ Pop Caminando por la harina Al mirar sobre el mar Una estrella a jugar Y en su vuelo Que tú eres mi porvenir Caminando por la harina Que tú eres mi porvenir Y en vivo DJ Pop Te arrepentiré Y en vivo DJ Pop Que tú eres mi porvenir Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes si te olvides lo que he sido. Ave María, escúchame, ave María, ave María, tu sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María, ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, ave María. Si recordarás aquellos días que rezaba de rodillas, mis amigos se reían. Ave María, escúchame, ave María, ave María. Tú sabes que yo la quiero y es todo lo que tengo. Ave María, escúchame, ave María. Ave María, escúchame, ave María. Te pido que no termine nuestro amor. Ave María, escúchame, ave María. En vivo, DJ Papu. Papu.